Vamos a reaccionar al vídeo Pollo Man de Destripando la Historia. Ante todo, quiero decir que el vídeo me ha encantado y me ha parecido súper divertido, así que quiero darle enhorabuena a los creadores. Pero, por otra parte, una vez más me toca hacer de quisquillosa porque me lo habéis pedido, ante todo, y también porque forma parte de mi personal branding. De tu personalidad, Laura. Vamos a comenzar. El vídeo comienza con el mito de la creación, como es lógico, porque siempre es mejor empezar por el principio, ¿no? Bueno, con respecto a cómo narra el mito, ahora voy a puntualizar algunas cosas, pero sí es cierto que el dios Ra es el dios más importante del panteón egipcio. Sí es verdad que, dependiendo de la época, del periodo histórico, va a haber otros dioses que se van a situar a la cabeza del panteón. Pero sí es cierto que el dios Ra es el más importante del panteón egipcio, sobre todo a partir de la dinastía V, cuando clarísimamente el sacerdocio vinculado al dios Ra empieza a adquirir más importancia. Es por eso que empiezan a construir templos solares separados del templo funerario que estaba vinculado al faraón en cuestión. Y, como digo, esto es bastante relevante. Si bien es cierto que en otros periodos históricos hay otros dioses que están a la cabeza del panteón, muchas veces, para darles autoridad a estos otros dioses, se vinculan también con el dios Ra, como ocurre con Amon Ra en Tebas. Bueno, luego la canción nos dice que Ra te salvará de Apophis, pero realmente Ra no va a salvar de Apophis a nadie, a la humanidad, ni a ti, ni a mí. Realmente Ra se va a salvar de Apophis a sí mismo, para su propia supervivencia, cuando viaja al inframundo todas las noches. Esto lo voy a explicar mucho mejor en el próximo vídeo que voy a subir a mi canal, que te va a encantar, porque además lo relaciono con Stranger Things. No sé si te gusta esa serie, así que suscríbete si no lo has hecho para no perderte ese vídeo. Lo del ojete gigante, en principio, tuve que ver el vídeo dos veces, lo confieso porque no lo entendí, hasta que mi novio me dijo, se refiere al ojo de Ra, ¿no? Y entonces dije, ¡ah! Vale. Sí, se refiere al ojo de Ra, y el ojo de Ra es muy importante en la mitología egipcia, pero eso lo voy a explicar un poco más adelante, porque se relaciona con otro mito que también está incluido en la canción. Efectivamente, los egipcios creían que los dioses gobernaron en la Tierra antes que los humanos, empezando por el dios Ra, que es el dios más antiguo, ¿verdad? Luego siguiendo con otros dioses, como por ejemplo Osiris. Diversas fuentes egipcias así nos lo hace entender. Destacando tanto textos antiguos como, por ejemplo, la importantísima obra aegiptíaca de Manetón, que fue un sacerdote e historiador egipcio en el siglo III a.C. Pero el vídeo entiendo que tiene que resumir mucho muchísimo para contar tantos mitos en tan pocos minutos. Sin embargo, ya os dije al principio que tenía que ser quisquillosa, así que voy a cumplir mi papel. Y dice que Ra creó el mundo dándole el nombre a las cosas, pero esto realmente no es así. El dios Ra, según la mitología egipcia heliopolitana, creó el universo realmente a dos dioses para ser concretos, a través de un acto de onanismo, de amor consigo mismo. Y es así como creó al dios Shu, que es el dios del aire, y a la diosa Tefnut, que es la diosa de la humedad. Dios Shu y diosa Tefnut procrearon entre sí y tuvieron dos hijos, otros dos dioses, que vendría a ser el dios de la tierra Kep y la diosa del cielo Nut. Y estos dos dioses a su vez volvieron a procrear y tuvieron a cuatro hijos, que vendrían a ser ahora sí Isis, Osiris, Neftis e Isis. E Isis, he repetido, Isis, Osiris, Neftis y Set. En total sería Ra más cuatro más cuatro nueve, la enéada. Seguro que esto lo han hecho de broma, pero voy a recalcarlo por si hay algún despistado por ahí. Y es que los egipcios no utilizaban esclavos para la construcción ni de templos ni de tumbas. Utilizaban trabajadores, que eran protegidos del Estado. Hace muy poquito hice un webinar gratuito en mi canal hablando precisamente de los trabajadores en el Antiguo Egipto y la vida cotidiana. Así que te voy a dejar por ahí el enlace para que vayas a ese webinar si te apetece aprender un poquito más. Bueno, hay como una especie de pequeño cameo de Horus y Set que se están enfrentando y supongo que es una referencia al mito de la batalla de Horus y Set. Pero sí es cierto que esta batalla no se da en el momento en el que Ra está gobernando la Tierra, sino mucho después, después de que Osiris fuera faraón y gobernara la Tierra y fuera asesinado por su hermano Set. Y es después de esto, cuando Horus crece, que se enfrentan entre ellos. Te voy a recomendar un vídeo que tengo sobre mitología egipcia en pocos minutos para que tengas una idea global de todo esto y te lo voy a dejar por ahí en las tarjetas. Pero bueno, es posible que hagan algún vídeo con alguna nueva canción sobre esta batalla más adelante, así que estaremos esperando. Yo me ofrezco como voluntaria, si quieren, una cantante femenina. Y ha llegado el momento más esperado del vídeo, creo, que es el momento en el que voy a explicarlo del ojo de Ra. Vamos a hablar de este momento en el que el dios Ra está cabreadísimo, hartísimo de los seres humanos, cosa que no me extraña porque a veces podemos ser muy intensitos, y para ello crea a la diosa Sekhmet, para que nos destruya a todos. Y bueno, la diosa Sekhmet empieza a matar a seres humanos y no hay quien la pare, entonces hay que calmarla dándole alcohol. Y dirás, Laura, ¿qué tiene que ver esto con el ojo de Ra? Pues mucho. Déjame explicarte en primer lugar qué es el ojo de Ra. El ojo de Ra es una fuerza que procede efectivamente del dios Ra y que encarnaría su violencia y agresividad, y que tendría la función de proteger al mismo dios. Muchas veces este ojo de Ra se relaciona con dos animales, una leona o una cobra, y a su vez con diosas, que son consideradas precisamente ojo de Ra. Entonces, las diosas que se relacionan con este concepto vendrían a ser Sekhmet, Mut, Pajet, Hathor, Bastet, Wadjet, Sotis, muchas diosas. La mayoría de ellas se representan como una leona o como una cobra, o, en todo caso, como una gatita, quitando la excepción de Hathor, que es una vaca. Ya sé, las complicaciones de la religión egipcia. El caso es que algunas de estas diosas encarnan el aspecto agresivo, violento, del ojo de Ra. Por ejemplo, Pajet, Sekhmet o Mut. Y otras diosas encarnan el aspecto apacible, como vendría a ser Hathor o Bastet. Es por eso que en el momento en que ya, en el vídeo, la diosa Sekhmet está calmadita ya, está bebida, si hay dúo de fiesta, por ahí, pues aparece que el nombre de Sekhmet está borrado y debajo está el nombre de Bastet. Porque Bastet es una diosa que encarna el aspecto apacible del ojo de Ra. Después de esto, el vídeo nos habla del mito de Isis, un mito en el que la diosa Isis, que es una mujer o diosa ambiciosa, pues quiere conocer el nombre secreto del dios Ra. Eso ya lo he explicado algunas veces en mi canal. Y para ello crea una serpiente de cera a la que le da vida con su magia, para que pique a Ra y así sea ella la única que pueda curarlo y lo pueda sobornar. Esto, la canción no te lo especifica, que la serpiente ha sido precisamente creada por la diosa Isis, lo que es bastante rocambolesco, pero en general la verdad es que sí, está muy bien explicado. Pero aquí se habría una cosa que cambiar, y es que en la canción el dios Ra decide largarse de la Tierra porque está muy cansado de los seres humanos después del mito de Isis. Pero realmente esto no sería así. Yo le habría dado la vuelta, habría contado primero lo de Isis y luego lo de Sekhmet, porque es precisamente después de este evento en el que Sekhmet está toda loca destruyendo a la humanidad y tiene que calmarla con alcohol, cuando el dios Ra, ya cansado de todo, cansado de pelearse, de las revueltas de los seres humanos, que somos muy intensos, decide largarse, subirse a los lomos de la diosa del cielo Nut y alejarse hacia el firmamento. Esto es lo que se conoce como el mito de la vaca sagrada o el mito de la vaca celestial, que ya aparece en los textos de las pirámides, pero que podemos encontrar también en otros textos religiosos y cosmográficos, como precisamente el libro de la vaca celeste, que se representa en algunas tumbas del Valle de los Reyes como Ramsés III o Ramsés V y VI. En general, puedo decir que la canción me parece divertidísima. Bueno, es una buena manera de aprender algunas cosillas, aunque sí es cierto que si no conoces de antemano algunos de estos mitos, igual te quedas un poco como... ¿What? ¿Qué me está contando? Porque desde mi punto de vista, sí que creo que la mitología egipcia puede resultar un poco extraña a nuestros ojos en nuestra civilización, pero no sé, decidme vosotros qué os ha parecido el vídeo, decidme si queríais comentar algo que a mí se me haya olvidado, se me haya quedado en el tintero sobre la canción y la mitología egipcia y también, pues, no sé, lo que quieras, coméntame ahí abajo que yo te leo con atención. Y nos vemos en el próximo vídeo que creo que os va a encantar. Te mando un abrazo enorme, como siempre te dejo ahí el enlace a mi Academia de Egiptología y debajo un vídeo recomendado. ¡Chao!